Y seguimos con mucha información en Tarde de Ciudad y vamos descubriendo nuevas instituciones aquí para la provincia de Chaco y en este caso vamos a hablar de algo que se hablaba ya hace un tiempo, hicimos un informe nosotros de la Universidad Popular de los 90 años y eso es lo que nos decía Atilio Fanti, de ya empezar con la primaria, tener otros objetivos más, otros sueños y ya se está cumpliendo, la tenemos a Fabiana Cancelarich, ella es directora de esta escuela primaria que ya se está formando en la Universidad Popular. Sí, así es, bueno, muchas gracias por la invitación. Sí, estamos lanzando con todo nuestra escuela primaria, comenzamos el año que viene con el primer ciclo vamos a trabajar primero, segundo y tercer grado por ahora y bueno, el crecimiento va a ser progresivo, al año siguiente el segundo ciclo y así hasta completar los siete años de la escuela primaria. Nuestra escuela nace como una necesidad de continuar un modelo de educación Sabés que tenemos el nivel inicial, que es el UPI y bueno, nuestra escuela viene a continuar ese modelo de enseñar la base fundamental es la educación ambiental, también trabajamos lo que es educación en valores y la educación por la paz, con un fuerte contenido en relación al uso de las tecnologías. Muy bien, eso es lo que por ahí, ¿no? Se hablaba entre los padres, entre la gente, ¿no? La Universidad Popular Infantil tiene una temática que son los animales autóctonos de la provincia de Chaco en este caso se tratará de, bueno, la conciencia con el ambiente. ¿Cómo surge esto? La educación ambiental es un contenido que está en el currículum provincial y hace muchos años que hablamos de educación ambiental, los adultos sabemos mucho pero hacemos poco. Nosotros como escuela estamos convencidos de que los niños son los que pueden promover el cambio. Si nosotros logramos que ellos aprendan y desde la acción vayan instalando pequeños modelos de acción en su casa, pequeños ejemplos, pequeños cambios, vamos a lograr que este mundo tan convulsionado que le estamos dejando a nosotros empiece a mejorar. Por ejemplo, desde el hecho de decirle, mamá, no laves los platos con la canilla abierta, cuidemos el agua. Si un niño sabe cuán poca es el agua potable y el agua dulce en nuestro planeta, va a empezar a tomar conciencia y a generar conciencia en su familia, en su ámbito de amigos, en su barrio, en su vecindario en relación a este cuidado que se merece el agua. Si todos tomáramos conciencia de cuánto daño hace el plástico, hoy leí una noticia que decía que encontraron una ballena muerta con más de 100 kilos de plástico dentro de su estómago. Y eso lo hacemos nosotros. Eso lo hacemos nosotros. Exactamente. Pero nosotros los adultos. Porque los niños no. Los niños son un poquito más conscientes. Y si desde la escuela damos modelos reales en eso, con información, con conocimiento, con proyectos de trabajo para generar realmente un cambio, va a pasar. Así que por ese lado viene nuestra escuela. ¿Cómo está con respecto a la gente, a que la gente se quiera sumar a este proyecto nuevo? ¿Tienen a las personas, bueno, están consultando sobre esto? La verdad que abrimos al público en general. La inscripción la abrimos hace una semana con mucha respuesta a nuestra convocatoria. Estamos dando entrevistas personales a las familias que se acercan para mostrarles nuestro proyecto. Los acompañamos a conocernos. Los invitamos a acercarse. Y la verdad que hay mucha aceptación, muchos interesados. Hemos inscrito a muchos niños. Las primeras semanas fueron de inscripción exclusiva a nuestros niños de UPI. Y bueno, desde el lunes pasado estamos inscribiendo al público en general. Se acercan a la Universidad Popular. Concertamos una primera entrevista. Vienen los papás. Les contamos quiénes somos. Qué queremos para sus niños. Y bueno, ellos tienen una semana. Se hace una reserva vacante. Y si están interesados, en una semana deben confirmar la inscripción. Estamos todos los días atendiendo a la familia que se acerca a preguntar. Desde las 13 más o menos hasta las 19, 20 de la tarde. Y también mi secretaria suele estar a la mañana un par de horas también atendiendo al público. ¿Cuándo se realizará la inauguración o si tiene alguna fecha prevista? Bueno, la inauguración es con el ciclo electivo del año que viene. El día que comiencen las clases. Como se inauguró un fiesto. Exactamente. Vamos a estar de fiesta con todos los niños en nuestra institución. Y otra consulta. También lo que interesa por ahí a los padres y madres que estábamos hablando antes de iniciar la nota es el trabajo también de los docentes. Fue un trabajo duro para elegir estas personas que son responsables de por ahí de tener a nuestros niños ahí adentro, ¿no? Así es. Y de la enseñanza. Así es. Esa fue una de las mayores preocupaciones. Hicimos una convocatoria general. Hemos recibido más de 300 currículums. Nos tomamos un buen tiempo con un equipo grande para analizar currículum por currículum. Hicimos una primera selección a partir de esto. Hemos convocado a las personas que nos parecieron las más aptas. Pasaron una primera entrevista también con un equipo pedagógico que les tomó una primera evaluación. En esa tanda también hemos hecho una selección. Y ahora pasaron a hacer una entrevista y faltaría confirmar quién va a cada aula y terminar de completar la documentación. Los docentes ya están elegidos. Estamos confiados que hemos elegido lo mejor que había, lo mejor que encontramos. Además de que van a ser preparados desde el mes de febrero para trabajar con el proyecto que nosotros escribimos para los chicos de nuestra escuela. ¿Qué expectativas tienen, bueno, para este inicio? Las más grandes, las mejores. Queremos marcar un cambio en la educación. Queremos satisfacer las demandas. Los niños hoy están estimulados visualmente desde muchos aspectos. Son usuarios de tecnología. Todos tienen o acceso al celular, o una tablet, o una computadora, a la televisión. Son muy visuales en su aprendizaje. Y en ese sentido nuestra institución cuenta con los mejores equipos. Todas nuestras aulas tienen proyector. El pizarrón ahora comparte protagonismo. En la época en que vos fuiste a la escuela o en que yo fui a la escuela, el pizarrón tenía el lugar central dentro del aula. En nuestra escuela el pizarrón comparte ese sector central con el área de proyección. Para que el maestro pueda dar la clase desde una computadora, desde una película, desde un video, desde la proyección de una imagen, de un plano, por ejemplo, para desarrollar saberes de matemática, en relación a perímetro, en relación con un croquis, por ejemplo, para trabajar superficie. Con todas estas tecnologías creemos que los chicos van a tener un cambio en su forma de aprender. Que responda más a las necesidades actuales. Tenemos todos los recursos, los ponemos a disposición para que podamos tener los mejores resultados. La verdad que son muchas las expectativas. Gracias por estar con nosotros. Hablamos con Fabiana Cancelarich, ella es directora de la primaria de esta Universidad Popular, que va creciendo en estos 90 años. Y bueno, tenemos una gran buena noticia. Y para los que se quieran sumar, recuerde ir a la Universidad Popular y consultar ya las inscripciones que ya están abiertas desde la semana pasada, ya lo puede hacer. Nosotros así vamos un poco de música aquí en Tarde de Ciudad. Disfrutamos aquí estas imágenes exclusivas de CICE Argentina en esta tarde maravillosa. Recuerden que hasta las 18 horas los acompañamos con Tarde de Ciudad. Sigan en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram.